¡Hola Capricornio! Hoy es miércoles 3 de febrero de 2021 y tienes un poquitín de angustia en el alma y tu vida que no te deja realizar tus actividades diarias con completa normalidad. Eso puede ser posible porque aunque sientes que has hecho lo posible para mejorar o hacer algo por solucionarlo, no estás haciendo las cosas adecuadamente o te estás dejando llevar por un aire falso de esperanza que te dice que todo se va a solucionar misteriosamente o místicamente. Deberás enfrentarte a muchas cosas y situaciones complicadas que posiblemente lleguen para darte lecciones importantes, pero en ti estará a ver la forma y la actitud entre ellas. No hay nada que temer, ciertamente, pero sí carácter que forjar y actitud por determinar. Una persona que quiere que mejores tu calidad de vida te hará sentir mal sin intención. No te lo tomes a personal si alguien te viene de forma muy brusca a darte un consejo y tú no te lo tomas tan bien. A veces puedes tomarte a pecho las cosas que te dicen los demás y no ves la intención auténtica con la que te lo manifiestan. Deja la extrema sensibilidad para las ocasiones en las que sean adecuadas. Del resto, pudieras estar incurriendo en un drama innecesario que no va contigo porque tú eres un signo muy sensato. Cerrar un ciclo no es malgastar el tiempo que pueda estar afectando al conflicto. Por el contrario, mientras más emotividad demuestres en esa situación, menos ciclo cerrado será. Actúa con sobriedad, te irá mejor que con la actitud que tienes en algún momento puntual. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud, busca la forma de cuidar tu salud porque no estás llevando una alimentación adecuada a un estilo de vida activo a nivel deportivo. Aunque no trato de decirte que te metas atleta a estas épocas de la vida como para ponerte a hacer de atleta, sí que es imposible salirte de una vida sedentaria que puedas estar atravesando para poder hacer que tu cuerpo y tu metabolismo logren activarse adecuadamente. A veces es tan fácil como subir y bajar las escaleras en lugar de tomar el ascensor o ir por la calle más lejana para dar más vueltas intencionadamente y caminar un poquito más. A veces es tan sencillo como eso. Si no puedes salir de casa por la situación que estamos viviendo y las limitaciones de tu país, utiliza el sentido común y el ingenio dentro de tu casa, que seguro que hay algo que puedas hacer bien. Para el tema laboral tienes una estrategia laboral muy marcada. El detalle de eso es que no tendrás en ocasiones muy claro el camino que debes tomar para poder saber si estás en un buen punto o si necesitas solucionar algunos detallitos. Así que la organización ahora debe ser prioridad en tu agenda porque estarás propenso o propensa a retrasarte con ciertas actividades y eso te podrá generar estrés laboral que cabe destacar que puede ser porque pudiste haber terminado a tiempo y no te diste cuenta de que tenías esa cuestión pendiente. Llamadas de atención, aprende a recibirlas en silencio. Para el tema económico financiero estás en un proceso de reconversión, quieres hacer que ciertos proyectos salgan a la luz con éxito, pero la discreción es indispensable. Por eso es que deberás guardar silencio con respecto a tus proyectos porque estarás cayendo en lenguas negativas que pretenderán hacerte creer que estás rodeando de energía positiva y resultará que no será así. Como tienes mucho ingenio para los negocios, tanto si tienes uno como si trabajas para alguien, eso va a hacer que saques el mayor provecho y te adaptes a la circunstancia actual y a la larga acabes ganando más dinero. Aprende a llevar tu vida con mucha cautela, no te convendrá ser tan transparente y revelar las cosas por si alguien se te adelanta y lo gana él o lo gana ella. Y en cuanto al tema del amor, sientes una emoción y una ilusión muy muy grande por algo que te hace pensar que hay una posible reconciliación en puertas, pero si discutiste con alguien, a veces las cosas son más complejas de lo que crees y necesitan un poco más de trabajo y dedicación solucionarlas. Por eso, aprovecha que este día tendrás tiempo suficiente para ponerte a pensar cuáles son las vías adecuadas para que consigas encontrar ese camino de armonía y prosperidad en la parte sentimental. En cuanto al ámbito de si tienes pareja estable, no importan las formas. Siempre que no tengas las palabras adecuadas en tu vida para dirigirte a una persona, no vas a poder solucionarlas o aclararlas rápidamente. Por el contrario, puede que buscarte más problemas por el pequeño conflicto que tendrás al expresarte o tratar de exponer tu punto, debes pensar en eso antes de alterar alguna situación en la relación. Lo importante es la confianza y si llevas mucho tiempo con tu pareja, obviamente que te voy a decir que no sepas ya de tu pareja. Os queréis, hay armonía, aunque hay días un poco puñeteros, pero en general aparece bien. Y si estás soltero o soltera, hay algunas confusiones emocionales hacia una persona que manifiesta ser amigo tuyo o tuya. No lo tomes a mal, pero deberás, antes de arriesgarte a una manifestación de amor, asegurarte que esos sean los sentimientos auténticos y correctos antes de que tengas que lamentar el haber ilusionado en vano a una persona a la que simplemente le tienes un cariño diferente al que pensabas, ni más ni menos. Y en cuanto al ámbito energético, hoy tu energía está mediana. De hecho, una persona que te busca para ofrecerte un proyecto es a quien debes tener en tu vida la mayor cantidad de tiempo posible. Por eso, aprovecha que tendrás una buena racha para hacer que tu vida mejore rodeado o rodeada de personas positivas. Será la única forma en la que veas el cambio que tanto sueñas y que no te atrevías a mirar. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es el conocimiento que dominas con respecto a un tema en particular. Será lo que te hará ser visto o vista entre un grupo de personas que tenías tiempo tratando de hacerte notar pero no podías. No desperdicies ni un instante porque te ayudará sin duda a darle un cambio completo a tu cartera personal. No me refiero a dinero, sino me refiero a cartera de clientes o cartera de experiencias o lo que sea. Darle un giro. En cuanto a lo negativo que tienes que evitar hoy es una discusión sin motivo aparente que te hace perder las casillas de la forma más irresponsable y hay algo que tú no soportas que es perder precisamente el control. No pierdas de vista que lo que más importa en el momento de tensión es mantener la cordura, el respeto y la sabia comunicación. Estarás algo desviado o desviada en este aspecto ahora y debes mantenerte al corriente. También ten cuidado con quitarle protagonismo o importancia a una persona en donde la situación necesita de créditos para todos. Acuérdate de algo, el querer ser el centro de atención siempre puede ser bueno en ocasiones, pero cuando se trata de detalles importantes, cuando estés solo o sola, quedarás al descubierto y eso puede dañar tu imagen por completo. En cuanto al tema de los estudiantes, hoy ciertamente debes trabajar en equipo con paciencia y con armonía. Deja el egocentrismo y aplica las buenas relaciones estudiantiles. No te convendrá si quieres las mejores calificaciones porque todos son igual de importantes. No lo olvides. Y en cuanto, además, si estás estudiando desde casa y tienes que hablar con algún compañero aunque sea por internet, utiliza tu sabiduría. Es como que al final acabes siendo tú más el maestro o la maestra que el propio maestro o maestra porque tu conocimiento es enorme. Y con la paciencia y armonía, si trabajas en equipo, lo harás súper bien y serás el líder, claro. Y en cuanto al tema de las compatibilidades, hoy tienes un día maravilloso con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Géminis tienes un día encantador, estable, cariñoso y centrado, muy centrado. En segundo lugar, con personas del signo de Leo te lleva súper bien. Tenéis una conciencia muy marcada de lo que es importante para ambos y os respetáis con eso. Y en tercer lugar, con personas del signo de Libra sale todo fantástico, sin ningún problema, todo en orden. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Aries, pero ya sabes que solo por hoy y solo si discutes. Deseo que tengas un día absolutamente maravilloso. Hasta mañana, Capricornio.